El primer programa de Gerencia en Venezuela Y quien les habla, Rafael Nieves Hoy estamos conversando de liderazgo Y ya Alejandro ha adelantado varios conceptos referidos a este tema Y yo quería preguntarte nuevamente ¿Cuáles consideras tú que son los componentes del nuevo liderazgo? Yo creo que el componente principal del líder del siglo XXI Definitivamente es la manera en que maneja las relaciones personales De tal manera que tiene que estar sustentado ese manejo también en la comunicación Es decir, el líder del siglo XXI es un buen comunicador Y una persona que maneja bien las emociones de las personas Conoce un líder, tiene que saber cómo trata cada quien Uno puede realizar una, vamos a decir, una tabla rasa y manejar a todos de la forma en que tradicionalmente Mira, a través de ArrobaGerenciaTodo nos mandan una frase del señor Donald Trump Yo quisiera tu opinión sobre eso Bueno, yo tengo también algunas opiniones sobre el, yo no sé si llamarlo liderazgo blando O no sé realmente, tengo muchas dudas Pero fíjate esta frase Donald Trump dice No intento disuadir a la gente para que no se vaya Si no quieren trabajar conmigo tampoco los quiero aquí Bueno, es quizás un liderazgo fuerte Yo creo que tiene que ser una mezcla perfecta de todo O sea, el líder en ocasiones tiene que ser fuerte No es que siempre va a ser una madre O sea, hay ocasiones en que el líder tiene que ser fuerte Ahora, tú te imaginas una empresa donde el líder deja que todo el mundo llegue a la hora que le dé la gana No Que no vengan a trabajar, que no entreguen el trabajo a tiempo ¿Entiendes? Dice, no jefe, yo entregué el trabajo, pero cuando yo pueda, yo le entrego eso Siempre ¿Qué pena tú de ese tipo de liderazgo? Siempre tiene que haber reglas Y siempre tiene que haber límites Bueno, yo pregunto nada más Sin embargo, ese liderazgo algunas veces no funciona con determinadas personas O sea, si nosotros pretendemos que nuestra organización sea una organización inteligente